Bueno, en este minuto estamos haciendo todos los preparativos finales para poder lograr dar a tránsito el día de mañana. Como ustedes pueden apreciar en terreno, ya hemos finalizado los trabajos que con ardua labor hemos desarrollado por bastante tiempo para poder restablecer el servicio completamente aquí en el sector Sofri. Hemos tenido la calle, en este caso la avenida Arturo Prat, cerrada con Salitera de Victoria, la cual el día de mañana nos dispondremos a dar a tránsito y volver a la normalidad antes de haber tenido esta emergencia en este punto en el cual estamos reunidos hoy día. ¿Cuál será el horario de apertura? Nosotros durante la noche vamos a hacer el retiro de todas las barreras, de toda la señalización que está disponible en Sofri. Para los transeúntes y conductores hay bastante señalética provisoria de color naranja dentro del Sofri que la vamos a retirar hoy día a la noche para evitar, dijéramos, incongruencias respecto por donde deben transitar. Y también todas las barreras New Jersey y todas las barreras que ustedes ven acá van a ser retiradas en la noche para mañana, en la mañana, ya 8 de la mañana, el flujo vehicular sea normal y volvamos a como era antes de la emergencia en la cual estamos hoy día. ¿Qué trabajo fue desarrollado en este sector? En este sector, bueno, si hacemos memoria, donde estamos parados hoy día teníamos un socavón de proporciones, una falla colector de una profundidad de más de 5,5 metros y con una presencia muy importante de institución marina, la cual dificultó enormemente los trabajos y lo que se hizo en este punto en específico fue hacer una renovación completa de la infraestructura sanitaria, es decir, el colector completo se renovó en 36 metros hacia el norte, en el cual se construyeron nuevas cámaras y dispusimos de una infraestructura de primera categoría y con una durabilidad de más de 50 años para adelante. Hemos estado bastante tiempo en esta forma de trabajar con vías reversibles, en este caso, por ejemplo, tenemos una bidireccionalidad en Salitrera Victoria que originalmente no funciona de esa forma. Tenemos varios desvíos dentro del SOFRI para poder permitir el correcto desplazamiento dentro de este sector. Entonces, lo que ocurriría mañana, vamos a volver a la normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la pista bidireccional de Salitrera Victoria va a volver a ser una sola pista, o de un solo sentido bendigo, con sus pistas desde Poniente a Oriente, es decir, hacia el cerro. Vamos a tener que tener mucho cuidado con los conductores y los transeúntes. Por ejemplo, en Colón, con Salitrera Victoria, hoy día se permite el viraje a mano derecha y se genera la bidireccionalidad por Salitrera Victoria para salir por Centenario, ¿cierto? Entonces, eso ya con tarde mañana no va a ocurrir, volvemos a como era antes de la emergencia, por ende, todas las personas que transiten por Colón necesariamente van a tener que volver a su tránsito normal, que es hacia el norte, y va a estar todo el flujo vehicular por Salitrera Victoria hacia el cerro.